Fundación del Cusco El Cusco es una ciudad que queda en Perú, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en la cuenca del río Guatanay, afluente del Vilcanota. Según dos leyendas incaicas, fue fundado por el primer jefe de Estado, que se llamó Manco Capac, y su hermana Mama Auclio. El lugar fue revelado por el dios Sol, el dios Inti, a los fundadores después de una peregrinación iniciada al sur del Valle Sagrado de los Incas. Lo que dice en realidad el consenso histórico es que por el colapso del reino de Tiahuanaco se produjo la migración de su pueblo, que era un grupo de alrededor de 500 hombres, que habrían fundado el Cusco. Gracias a vestigios, se acuerda que el emplazamiento donde se ubica la ciudad ya se encontraba habitada hace 3.000 años atrás, más o menos. Ahora, si consideramos únicamente su emplazamiento como capital del Imperio Incaico, a mediados del siglo XIII, el Cusco aparece como la ciudad habitada más antigua de toda América. Fue capital y sede del gobierno del Imperio Inca. Fue la ciudad más importante de los Andes y de América del Sur. Y los incas organizaron su división administrativa, de manera que los límites de las cuatro regiones del Imperio coincidieran en la plaza principal del Cusco. Fue Pachacútec quien convirtió al Cusco en centro espiritual y político. Pachacútec llegó al poder en 1438, y con su hijo Tupac Yupanqui dedicaron cinco décadas a la organización y conciliación de los diferentes grupos tribales bajo su dominio. Se cree que el diseño original de la ciudad también es obra de Pachacútec. Luego, Francisco Pizarro realizó una segunda fundación ya en la conquista española. A partir del 23 de marzo de 1534 se hizo esta segunda fundación y se estilizó la ciudad a la usanza española.